Es un gusto volvernos a ver y seguir conociendo del trabajo que los centros de alcance por mi barrio están desarrollando en la región. ¿Sabías que los EDAs fueron iniciados en Guatemala? Fue en el año 2006, en sociedad con organizaciones basadas en la FED. Ahora es una herramienta creativa y exitosa que se extiende a los otros países de la región como El Salvador, Honduras y Panamá. Pero sigamos conociendo más de sus componentes, ya hablamos del uso creativo del tiempo libre y de la capacitación para el trabajo. Hoy conoceremos dos componentes más, refuerzo escolar y homologación educativa. Apoyando a los beneficiarios que asisten a la escuela, en el CDA cuentan con los recursos y el apoyo para que allí realicen sus tareas escolares o repasen sus lecciones. Esto les permite mantener o mejorar su rendimiento en la escuela y entusiasmarse con el estudio y así reducir cualquier intención de abandonar su formación escolar. La homologación, por su parte, es volver a estudiar o empezar a estudiar si nunca lo hiciste. Gestión de oportunidades. Es abrir a los jóvenes la posibilidad de accesar a becas, pasantías, habilitación laboral, acceso al empleo, entre otros. Estos beneficios son para aquellos beneficiarios de la edad laboral. Aún no conoces un centro de alcance, pues no pierdas más el tiempo y búscanos en las redes sociales o pregunta en la alcaldía de tu municipio para más información y vive de cerca esta experiencia. Muy pronto nos volveremos a ver para hablar más de los centros de alcance.